Música Esta noche el Conjunto Nacional de Música de Cámara del Sodre nos ofrecerá un concierto de Beethoven, trío con piano. Posteriormente nos venimos a este lado del mundo para escuchar la música de Jaime Ross, brindis por Pierrot y Colombina. Bienvenidos a Sodre en Escena. Buenas noches. Esta noche con el Conjunto de Cámara tenemos un concierto que se llama Los Pasos del Gigante y que comienzan con una obra maravillosa de Beethoven. ¿Por qué Los Pasos del Gigante? Por lo que significó Beethoven justamente para todo lo que fue el desarrollo de la música. Él surgió en un momento de la historia musical que se llamó el clasicismo y que podríamos decir que básicamente como característica tenía de que estaba sujeto a muchas reglas. Muchas reglas de cómo tendrían que ser las obras, por ejemplo una sinfonía que tenía que tener cuatro movimientos, etcétera, etcétera. Reglas en cuanto a qué armonías, qué acordes se podían usar, por ejemplo, también y cómo debían relacionarse esos acordes. Beethoven surgió en este clima y Beethoven a lo largo de su carrera musical fue transformándose, buscando siempre una mayor libertad creativa y terminó desembocándose siendo el precursor de ese movimiento que se llamó el romanticismo después, que buscaba justamente eso, la libertad, la creación, la búsqueda de la emoción más que el tema de las formas. Beethoven, por supuesto, tuvo una carrera muy larga y tuvo un desarrollo muy largo a lo largo de su carrera. Fue una persona que comenzó a dar sus conciertos públicos a los ocho años y que comenzó a escribir música cuando tenía 11 o 12. Sin embargo, nuestra primera obra, que es este trío, es el trío Opus 1 número 1. Opus 1 quiere decir Obra 1. Entonces, ¿por qué si él compuso esta obra cuando tenía unos 20 y pico de años y él ya venía componiendo antes, desde los 12? ¿Por qué de repente decimos que este es su Opus 1? Porque más allá de todo lo que él escribió antes, esta fue la primera obra que él vio y que él quedó conforme que él dijo esta obra está bien. Esta obra realmente tiene todas las cualidades y la calidad como para representarme y decir es la primera obra que yo publico. Entonces, él la llevó a un editor y se conoció a partir de ahí como su primera obra a nivel formal. Es un trío de piano, violín y violonchelo y la elección de esta formación tampoco es casualidad. Es decir, como les decía, él apareció en un periodo que era el clasicismo donde ya había dos grandes compositores, por ejemplo, había muchos muy buenos, pero dos grandes que eran Haydn y Mozart y ellos ya habían alcanzado la perfección en formas como las sinfonías, como las sonatas, como los cuartetos de cuerda. Entonces, ¿por qué él eligió un trío de piano, violín y cello? Yo creo que primero antes que nada porque en ese momento, a pesar de que no era una de las grandes formaciones como una sinfonía, era una formación muy popular. A la gente le gustaba mucho escuchar y tocar tríos con piano. Entonces ya de por sí era una muy buena idea arrancar con una obra que se sabía que iba a ser popular. Como segundo elemento podría decir que si bien, bueno, estos compositores que hablábamos antes, Haydn, Mozart, también habían escrito sus tríos con piano. En realidad no había hasta ese momento una obra que uno pudiera llamar una obra maestra en este género. No pasaba lo mismo con las sinfonías, había ya maravillosas sinfonías o cuartetos de cuerda. Entonces él eligió esta justamente para no tener competencia de los grandes compositores que había antes. Y finalmente hay un hecho que a veces nos olvidamos de que Beethoven, antes de esa imagen madura, de compositor, él arrancó como un virtuoso instrumentista, como un pianista que daba conciertos. Entonces en esta época él se daba mucho, se dedicaba mucho a dar conciertos y qué mejor que su primera obra fuera una que él pudiera tocar en sus conciertos también. Así que eso yo creo que son los motivos por los cuales él eligió esta formación para su primera obra publicada. Como obra es interesante, yo creo que en esta obra podemos encontrar muchas influencias justamente de todos que ya habíamos hablado, de Haydn, de Mozart, de algunas escuelas de composición en Alemania. Pero también se empieza a ver el Beethoven ese que se empieza a diferenciar del resto. Por ejemplo, es una obra que tradicionalmente tenía tres movimientos, el primero rápido, el segundo lento y el tercero rápido. Y él dice para este trío con piano yo le voy a agregar un movimiento más. Entonces finalmente queda con un primer movimiento alegre como para una carta de presentación con mucha vitalidad. Un segundo movimiento tranquilo con unas melodías realmente hermosas. El tercer movimiento que fue el que él le agregó que no estaba, no aparecía frecuentemente en los tríos y que él agregó un scherzo. Scherzo viene de scherzare, que es una palabra en italiano que quiere decir bromear. Y justamente este tercer movimiento que él le agregó tiene un poquito esa característica. Es corto y es muy chispeante. Y bueno, finalmente el cuarto movimiento es un movimiento también muy ágil, muy energético, como para terminar, como diríamos hoy en día, para arriba. Así que bueno, la invitación es a disfrutar este hermoso trío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ! ! ! ! ! ! ! ! ! ¡Gracias! ! ¡Gracias! ! ! ! ! ! ¡Gracias! ! 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